Música ¿Qué haces Laura? Limpiando ¿Y con qué estás limpiando? Con lo más fuerte que tengo ¿Con lo más fuerte? ¿Y por qué? Es lo más eficiente Bueno, bueno, bueno A ver, enséñame qué productos de limpieza tienes en casa Madre mía Pero te has dado cuenta cuántos productos de limpieza diferentes tienes Es una barbaridad Además, en algunos de ellos puede haber sustancias químicas Que podrían afectar negativamente a tu salud ¿Ah, sí? Claro ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues hay varias opciones La primera, reducir el número de productos de limpieza que utilizas Otra segunda opción, mejor Es recurrir a productos de limpieza ecológicos Realmente ecológicos De venta, normalmente, en ecotiendas Y otra tercera opción Es utilizar lo que utilizaban nuestras abuelas ¿Y qué hacían nuestras abuelas? Pues mira, aquí tenemos cuatro de las cosas que pueden servir perfectamente Para limpiar muchas de las superficies del hogar Un jabón natural Siempre que sea natural Vinagre Bicarbonato Y limón Y fíjate que, por ejemplo, el vinagre y el limón Son comestibles Y además tienen propiedades desinfectantes bastante eficaces ¡Qué interesante! ¿Y cómo puedo saber más de todo esto? Muy sencillo Entra en hogarsintoxicos.org Y comienza desde hoy A tener una casa más sana ¡Gracias!